Vamos a iniciar esta ceremonia En frente de todos ustedes Es un honor para mi Poder hacerlo esta tarde Y poder decirle a Néstor Y a Jennifer Que los dos son totalmente diferentes Que Néstor no espere Que a Jennifer le guste El mismo color que a él le gusta Y eso es lo maravilloso Verdad que dos personas decidan Vivir una vida juntos Por el resto de sus vidas Breathe deep, love Take your time Hang on loosely As time flies Please know Wherever this life goes This will be your hope You're never alone Wherever this life goes Yo no voy a preguntar a Néstor en esta tarde Néstor ¿Aceptas tú a Jennifer Aquí presente Como tu legítima esposa? Sí, acepto Néstor dijo que sí Jennifer ¿Aceptas tú a Néstor Aquí presente Como tu legítimo esposo? Acepto Yo Néstor Te tomo a ti Te tomo a ti Jennifer Jennifer Como mi legítima esposa Como mi legítima esposa Para tenerte y amarte Para tenerte y amarte En lo bueno y en lo malo En lo bueno y en lo malo En la salud y en la enfermedad En la salud y en la enfermedad Y pobreza Y pobreza Y riqueza Hasta que la muerte Hasta que la muerte No se pare Yo Jennifer Te tomo a ti Néstor Para que seas mi legítimo esposo Para tenerte y amarte En lo bueno y en lo malo En la salud y en la enfermedad En la riqueza y en la pobreza Hasta que la muerte Hasta que la muerte No se pare Take your heart Love Through the years And live your life Free of fear Through all of the last In every tear ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!